Hola, ¿cómo estáis? Soy Lugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y sí, gente, esto es novedad para todos Tenemos trailer de la nueva expansión Y como vi que la última vez me estabais pidiendo bastante Que hiciese este tipo de vídeos, ¿no? De reacciones Antes de ver el trailer, yo por mi cuenta Y luego pues contar en directo si es lo que me ha parecido Vamos a verlo aquí directamente O sea, voy a reaccionar a él 1 minuto 47 Nueva expansión, Guardianes Ancestrales Así que sin perder más tiempo, ¡vamos el año! ¡Go! Vale, tenemos el outfit de los streams listo Vídeo listo Audio, dejadme que mire listo Espero, espero que salga bien La verdad, porque no suelo grabar con cámara Ya lo sabéis, porque en el pasado Me daban bastantes problemas, así que Espero que, ordenador, por favor, haz una excepción Y que vaya todo bien 1 minuto 47, gente, let's go, play Hay quienes me llaman profeta Mago Hermitaño Hostia, que bien traído, tío Lo de las arenas, eh De su diva en el reloj de arena Nunca me han mentido Y lo que observo ¡Ojo! Bueno, esto parece jonia Me va a subir más el volumen, lo siento Veo los mismos errores Una y otra vez ¡Oh! Eso parecía Irelia corriendo, ¿no? Esa Buah, tío, me encanta porque es que veo los artes De las cartas reflejados en la maldita animación O sea, me mola muchísimo Que hagan este tipo de animaciones Este puede ser Irelia, ¿no? ¿Qué es? El pasado Pero la realidad es que el destino También es una ilusión Si os veis subidos en la desesperación La solución es sencilla Buah, creo que se va parando un poco Porque lo acaban de subir ¡No! Será un malfight, ¿no? ¡Malfite! El buen malfite Irelia ¿Esto es un spoiler de los tres campeones que vienen o qué? ¿Guardianes ancestrales? El 5 de mayo, gente ¡Oh! Aquí la tenemos Buah, eh Confirmes 100% No, 300% Vale, pues voy a echar cuentas de unas cosas Y voy a dejar la animación de fondo bajita Porque vamos a ver 5 de mayo, ¿no? Si empezamos a contar desde mañana 27 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días 8 días antes del 5 de mayo Y si no se me ha escapado nada Hemos visto 3 campeones, ¿no? En este vídeo Hemos visto Irelia, Cilean Y luego el último que sale que es malfight De hecho está haciendo un asedio de Noxus A las tierras de Jonia ¿A las costas? Bueno, a las costas Si no tan costas, eh Porque esto parece en campo abierto Bueno, no sé, tío Están en un acantilado Entonces, tenemos 8 días Ejército Noxiano Tenemos 8 días Por lo tanto, si son 3 campeones Sería día sí, día no Y sobran un par de días No sé si meterán algún campeón más Eh... no lo sé, gente No lo sé ¿Cómo lo veis vosotros? Puede ser que haya algún campeón más por aquí Desde luego Irelia está 100% con firme O sea, 5 de mayo, ¿vale? Y... bueno Estas son las típicas tarjetas de presentación de Runeterra Entonces puede que vengan estos 3 O alguno más Eh... desde luego La animación me encanta O sea, yo firmaría por animaciones de estas todas las semanas Por favor Eh... Una serie de este tipo Necesito ya Por favor Con todas las regiones, tío Y con todos los artes que tiene Runeterra Y con todo el lore que tiene en el juego Eh... Need Gente, espero que os haya gustado el vídeo Sé que es algo muy distinto a lo que suelo hacer en el canal Pero como siempre Si os ha molado Pues agradecería que dejases por ahí vuestro like Así os imagináis un poco las cosas que voy haciendo Cuando salgo sin la cámara, ¿no? Soy súper expresivo hablando Sí, estos movimientos lo suelo hacer El gorrito de lobo Eh... la verdad Es que no lo llevo puesto Cuando hablado los vídeos de Runeterra Siento si he decepcionado a alguien Pero el tema de los gestos Sí, en plan de Cuando hago el go Cuando digo Venga, pasamos turno Vamos Vamos a darle con todo Esto de las manos No sé Me sale automáticamente Así que nada, gente Si os ha molado Pues dejad vuestro like Suscribíos al canal Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queréis añadir Como por ejemplo Si se me ha escapado algo en el trailer Por favor, dejadlo aquí abajo en comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Ya sabéis que estáis invitados A pasaros todos los días por mis directos en Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Muy épico Y mal fight Y este momento Irelia En plan de No sabéis dónde os habéis metido Os voy a reventar la vida Y este momento Irelia Y este momento Irelia